El sábado 11 de marzo, el Teatro Teresa Carreño se viste de gala para recibir un evento sin precedentes. Unión Radio presenta Mosedales Sinfónico. Un recorrido por todo el repertorio musical de la agrupación española más importante durante décadas. Mosedales Sinfónico. Una gala para recordar momentos llenos de felicidad. Adquiera sus entradas en las taquillas del Teatro Teresa Carreño y por maketicket.com.be Otro gran espectáculo de Showtime Productions.